Argonauta es un espacio para motivar, inspirar y agradecer. Las historias que vas a ver a continuación son ejemplos de que lo que nos define es cómo reaccionamos ante los golpes de la vida. Son ejemplos de que salir adelante es cuestión de actitud, carácter y de cuánto lo deseas. Esto es Argonauta, gracias por dejarte inspirar, acompáñame. Argonauta